Diminutivos de Pablo. Pablito, Pablillo, Pablin, Pabli, Pableras, Pableto y Pabliño en Galicia. Y más, sí. Y muchos más. ¿Cómo te llamaban a ti? A mí, bueno, mi familia me llamaban Chichín. A mi perro le ponen Chichín. Bueno, está mal. A ver, pero tienes que acabar en Nene, ¿eh? No vayas a ir por el parque. No, mejor Chichín. Chichín, carne. Bueno, había una vecina al lado de casa de una amiga mía que tenía dos perros y le llamaba Bisbal y Chenoa, que era muy grande. ¡Ay! ¡Bisbal, corre, Chenoa! ¡Ven para acá! Esto lo sabe Bizarrap. ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja!